Jardineros, buenas tardes. Lo que les voy a mostrar hoy es que para la primavera hay algunas variedades de plantas que podemos utilizar para los canteros y macetas de plantas. Tenemos los copetes amarillos y naranjas, las begonias, las petunias, acá hay una jardinera con petunias de colores, margaritas, por favor mostrá bien acá, margaritas, dimorfotecas y rayitos de sol. Los rayitos de sol van bien directamente al sol, las dimorfotecas, como podrán ver, se hacen una matita chiquitita y puede ir a media sombra. Y también tenemos las nácar y las alegrías del hogar. Jardineros, nos vemos en el próximo video.